Hablamos de ocho capturas, recuerde que son en cuatro puntos específicos donde ya se están allanando inmuebles y ya se registran ocho capturas de presuntos mareros y responsables de asesinato, conspiración para cometer asesinato, asociación ilícita y extorsión. Esto es como resultado de los allanamientos que realizan investigadores de la DEIC y el Ministerio Público en la Zona 6 y Chinautla. Estos son allanamientos muy diferentes a los que ya se están realizando en diferentes departamentos del país. Esto es en la ciudad, ya hay ocho capturas. No se descarta que este número puede incrementar conforme avancen las diligencias.